Para ahora, la entrevista. Esthercita, ¿con quién estamos comunicados en este momento? Estamos comunicados con el señor Yamil Ostrovsky, director de Cultura del Centro Comunitario Kadima, y la cantante lírica Andrea Maranio. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Gracias a vos. Un gusto que estén ustedes con nosotros. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo, acerca de las próximas presentaciones que tienen, un poquito, Andrea, vamos a hablar de tu trayectoria como cantante, de la herencia que tenés al respecto. Pero, en primer término, bueno, no sé si sabés, nosotros, Andrea, somos un grupo de teatro. Ayer estrenamos Esperando la carroza en NAMIA, y Yamil Ostrovsky es, bueno, nuestro director de Cultura de la institución. En primer término, Yamil, necesitamos tu devolución. Y después vamos a hablar de todo lo que están haciendo ustedes. Por favor. Por favor. Qué genial. Buenísimo. Mirá, la verdad me divertí un montón, así que eso me parece que ya para empezar a hablar es bárbaro. Bueno, los vi muy seguros, muy jugándola, muy divertidos, muy bien, muy bien y muy aplomados. Y eso es bárbaro, sobre todo en un estreno. Uno, viste, tiene los nervios de arrancar y demás. No es como con la otra obra que ya venían haciendo, que tienen millones de funciones encima. Sí. Acá había que volver a parir, digamos. Tal cual. Así que, nada, verlos así me encantó. Cumplimos el objetivo. Me dio una alegría enorme porque es el... Claro, aparte es como una planta baja, ¿entendés? De ahí para arriba va a ir creciendo esto como loco. Exactamente. Tal cual. Bueno, acá estamos Jorge, Julia, Claudia, Marcos y yo, que todos los martes hacemos radio. Y bueno, somos parte del elenco. Genial. Bueno. Qué bueno. Cuéntenos un poquito, no sé, Andrea, si querés empezar vos un poquito con tu trayectoria. Yo soy cantante lírica, bueno, he hecho el Instituto de Arte del Teatro Colón. Actualmente me desempeño en el Coro Estable del Teatro Argentino de La Plata. Y bueno, vengo de familia de músicos. Entonces, tanto mi padre, bueno, el compositor, que he grabado sus obras en un álbum, bueno, un poco empezó en la pandemia, ¿no? En la pandemia yo tenía los manuscritos, bueno, los empecé a revisar y dije, esto tiene que conocerse, ¿no? Y entonces, bueno, grabé, pedí un subsidio de mecenazgo, lo gané, presenté el proyecto, lo gané. Y entonces pude grabar con virtuosos récords el disco, el álbum. Ya es antiguo decir disco, ¿no? Y bueno, y así empezó este viaje musical. Ahí elegí las canciones de diferentes periodos. Yo quería que se viera un poco cómo era la carrera musical de mi padre y cómo transitó eso con diferentes estilos, si bien mantiene una personalidad propia, por supuesto. Y bueno, ahí me acerqué a Yamil y le dije, mira, tengo esto, ¿qué podemos hacer? Ya que, bueno, yo lo que quiero es difundir, ¿no? La obra y que llegue a todo el mundo y que se escuche la música argentina de otra manera. Entonces, bueno, Yamil ahí escuchó las obras y dijo, sí, sí, se puede hacer algo. Él siempre es muy creativo y, bueno, siempre crea algo, ¿no? Entonces empezamos a hacer esta obra que finalmente la vamos a estrenar el 12 de octubre en el CCK. Ajá. Y también, ¿cómo fue que llegaron al CCK y, bueno, cómo fue toda la parte tuya, ¿no? Que sería la parte de producción. Sí, más que la producción es como una dirección de... A ver, el desafío fue convertir un concierto, que sería presentar el disco, es hacer un concierto, en algo más, ¿no? En, tampoco puedo decir una obra de teatro, pero sí una apuesta escénica que tiene un discurso que engloba a cada una de las canciones. Entonces, ese fue el primer desafío, ¿no? Como generar qué es lo que hace que todo esto tenga este orden, por qué este orden de las canciones. Y, bueno, eso fue la tarea principal. Armé un equipo de trabajo, una bailarina y amiga que hace años que trabajamos y estudiamos juntos, Gabriela Montes, un actor que viene trabajando conmigo, que se llama Esteban Fioca, y necesitaba agregar algún que otro texto dicho, no los cantados, porque todos los textos cantados son maravillosos en la voz de Andrea y en la letra de los escritores que seleccionó Virtu. Y, bueno, ya leí con Diego Martínez, que es un escritor argentino que está viviendo en España y con el que vengo trabajando muy bien, a pesar de la distancia. Hoy la distancia no es un problema, Yamil. No, exactamente. Es increíble. Es más, empezamos antes de la pandemia todavía. Él me googleó, mirá lo que te digo. Así que nuestra relación arrancó directamente virtual. Y, bueno, en la pandemia mucho más todavía. Pero nos vimos una sola vez. Una vez que pudo venir a Argentina a ver la obra y visitar a su familia y el resto todo virtual. Y laburamos muchísimo juntos. Y, bueno, nada, salió esto, se fue armando, empezamos pensando algo de cámara. Y ahí, bueno, Andrea, que se mueve un montón y es verdadera también una productora, es la que hizo el contacto con el CSK. Y ahí arrancamos. Y, bueno, y esas dos fechas, el 12 y el 27 de octubre, nos ayudaron a terminar de ordenarnos y ponernos a trabajar en concreto. Viste que hasta que uno no tiene una fecha... Poner el pie en el acelerador. Muchas veces es difícil arrancar. Claro. Entonces veníamos, viste, como así, despacito. Y de repente, bueno, esto tomó color y aceleración. Cuando hablamos de la puesta en escena y del contenido, ¿qué es lo que ustedes presentan? Porque es un mix, ¿no?, entre lo lírico, entre el texto. ¿Qué contenido tiene? ¿De qué trata? Qué difícil. Hay una... En principio hay canciones. Sí. Cantadas por Andrea, con unas letras maravillosas de poetas como Lorca, Alberti, Neruda, divinas. Y hay unos textos que dice el actor que van antes o después de las canciones. Y entre todas esas cosas se va generando un discurso. Es un discurso donde cada uno va a generar su propio viaje, digamos. Nosotros tenemos uno, pero lo más divertido es que la gente encuentre el suyo, no decirles qué es lo que van a ir a ver. Ajá. Pero en principio lo que van a ver es la combinación de la música, de la poesía, del teatro y de la danza. Sí. En diferentes dosis en diferentes dosis en diferentes dosis en cada canción, en diferentes dosis en cada intermedio. Y siempre está como regulado, no está todo el tiempo todo. Siempre hay algo que está más protagonista que los demás. Y obviamente lo principal es la obra de Virtu, que es la que nos convoca y nos lleva a estos recorridos. Vale. Exactamente. Yo quería, quiero aclarar también que, bueno, que en la música argentina académica es muy importante la grabación y la ejecución de la obra, ¿no? Porque realmente si no queda en una partitura, queda en un papel y eso es un código que solamente un músico puede leer y llevar a mostrárselo a otras personas. Entonces esto que nosotros hicimos va más allá de la música, ¿no? Porque no solamente está la música, sino esa interpretación a través de las diferentes artes, tanto como la danza. Y en donde, bueno, creo que tratamos de todo ese mensaje que estaba encriptado en esa partitura, llevarlo a otro nivel. Para que la gente lo escuche y para que le llegue a la gente, como dice Yamil, va a llegar de diferentes maneras, como tanto como personas hay en el mundo, ¿no? Claro. Cada uno va a sacar su... Como distintas expresiones, ¿no? De acuerdo a la danza, a la música, que se expresan de una manera... Claro. Lo mismo se expresa de una manera diferente. Claro, exactamente. Y bueno, eso es lo interesante y lo lindo de este proyecto. Sí. Y una cosa que te puede dar también una idea de qué es lo que van a ir a ver y escuchar, tiene que ver con el título. Le pusimos Tertulia Maraño porque cuando Virtu vino a Buenos Aires a estudiar al conservatorio y demás, era la época que se hacían las tertulias. Y esas tertulias eran encuentros de artistas que compartían el momento y compartían lo que estaban escribiendo, lo que estaban componiendo, lo que estaban dibujando. Cada uno es de su lugar y eran lugares como si, ¿viste? Cuando cocinas un montón de cosas juntas y se van mezclando y una va tomando el sabor de la otra y se van enriqueciendo. Bueno, acá hay algo parecido a eso. Esos encuentros, esas tertulias, son lugares de mucha inspiración y de mucho intercambio entre los artistas. Y en esas tertulias estaban, por la época que era, todos los escapados de España, por eso estaba Calorca, estaba Alberti, también estaba Neruda, que está ayudando con toda esta situación. Digo, son polos de encuentro de artistas maravillosos. Entonces, el clima de esas tertulias es a lo que remitimos, ¿no? A ese lugar de que todos compartimos un momento en el que puede pasar cualquier cosa. Puede aparecer la inspiración, puede uno resonar con lo que otro propone y a partir de ahí sale una canción, sale un dibujo, sale un poema, sale un baile. Claro. Eso es muy personal, a eso de cada uno. Claudia te quiere preguntar algo, Yamil. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Andrea, buenas noches. Bueno, ¿cómo estás? Contanos un poquito, primero, cómo empezó tu vocación como cantante lírica y la segunda pregunta es, ¿qué se siente en representar la obra de un padre? Las dos preguntas son para Andrea. Sí, sí, la segunda es la más difícil, quizás. Sí, bueno, yo, la verdad es que desde chiquita me moví en un ámbito de musical y de cultura, ya que, bueno, en mi casa siempre venían escritores, pintores, músicos. Entonces, bueno, para mí no era ajeno, ¿no? Y yo veía, mi padre también ha dirigido coros y yo veía eso y para mí era como un mundo en el que yo quería ir y hacer lo mismo, quería ir y cantar. Me acuerdo que cantaban, por ejemplo, iban de gira y hacían el Gloria de Vivaldi y yo quería ir a cantarlo solo. Bueno, para mí siempre, claro, la chiquita que viste eso desde afuera, bueno, cuando crecí, dije, bueno, quiero dedicarme a esto y ahí, siempre cantando, ¿no? Cantando, cantando. Bueno, llegué al Instituto de Arte, después me fui a Europa, después volví, bueno, y acá estoy. Y con respecto a la segunda... De todas maneras, bueno, mi relación siempre fue más con la ópera y con la canción de cámara europea, pero la realidad es que la música argentina y, en mi caso, la música de mi padre, yo la fui descubriendo de grande, ¿no? Ah, me da cuenta. Para comprender un montón de cosas de mi propia historia y, bueno, es parte de la identidad, ¿no? Que vamos forjando como seres humanos y eso es lo que también, como él, mi padre fue un personaje que, del de la cultura argentina, él fue un compositor, fue también docente y inspiró muchísima gente, le enseñó a muchísima gente. De hecho, una de las pianistas con la que grabé el piano, que se llama Dubicia Spicone, una maestra del Teatro Colón, del Argentino de la Plata, también, bueno, ella fue alumna de él. Y la pianista que nos acompaña ahora, que es Susana Franchi, también fue alumna de mi padre. Entonces, ahí no es solamente... Es un proyecto que va más allá, ¿no?, de lo que es hacer música. Es cantar una historia, cantar mi historia y la historia de él. Bueno, eso es lo que siento. Hola, buenas noches. Una pregunta a cada uno. Buenas noches. Yami, cuando vos decís la expulsión de España, que cuando España expulsó, ¿es la época de la Inquisición o es después? No, no. No, estamos hablando de la época de Franco. Ah, bueno. Hay resigil y toda esa historia. Claro, claro, claro. Pasaban de esa explicación. Claro. Y por eso tuvimos acá el lujo de tenerlo a Lorca. Por ejemplo, se estrenó en Argentina la Casa de Bernardo Alba. Claro, claro. Por eso también estaba por acá Margarita Girbu, por eso estuvo Alberti. Son todos esos artistas que se escaparon. Sí, de la guerra civil. Claro, exactamente. Bueno, y una pregunta para Andrea. ¿Vos sos soprano? Yo comencé como soprano, pero ahora canto como... Mi voz siempre fue una voz intermedia, o una mezzo-soprano o una soprano corta, como se dice. Falcón. Así que, bueno, quería aclarar la fecha. Mi padre nació en 1928 para situarlos un poco en la fecha histórica y falleció en 2004. Es decir, que abarca todo ese periodo de, bueno, sí, sí, lo que estaba pasando en España, ¿no? Perdón, en Europa. Claro. Bueno, estaría bueno escucharte un poco. Está bien. Estaría ya la gana de escucharte. Bueno. No, quiero que nos digan las fechas, los horarios, absolutamente todo para que la gente pueda ir. Bueno, genial. Mira, es así. Es el 12 y el 27 de octubre. Uno es sábado, el otro es domingo. Y las dos ocasiones es a las 19 horas. Perfecto. Está bien. Como todas las actividades del CSK, es completamente gratis hasta agotar, ¿no?, la capacidad de la sala. Claro. Y en este caso, en el Salón de Honor, que es donde estamos nosotros, es una de las salas que no se retira, no se reserva por internet, sino que vas y las retirás dos horas antes, las entradas. Y dan hasta dos por persona. Perfecto. Perfecto. Entonces, para aquellos que quieran ir, dos horas antes de comienzo del espectáculo, pueden retirar sus entradas. Perfecto. El 12 y el 27 de octubre. De octubre. De octubre. Muy bien. Muy bien. Así que ahí los esperamos. Sí. Sin ninguna duda vamos a estar así. Bueno, se dice mucha merd, como corresponde. Sí. Así que, bueno, Andrea, gracias por darnos un poquito de tu tiempo, por contarnos tu historia y la de tu padre, ¿no?, que es realmente muy rica. Y, Yamil Ostrowski, gracias, como siempre, por tu compromiso hacia Macumba y, bueno, que nos dediques también este tiempo de radio, que para nosotros es importante. No, al contrario. Gracias a ustedes por la difusión de este espectáculo que estamos armando y que tanto queremos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a mí. Por la difusión. Nos esperamos y, bueno. Claro que sí. Ahí vamos a estar. Gracias y felicidades. Éxitos. Gracias. Les mando un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.